Albóndigas con salsa de tomate Muy buenas, soy Maxi Cocina Una vez más, hoy hacemos una receta que conoce todo el mundo Albóndigas con salsa de tomate Una receta muy rica, muy fácil Para que hagan en su casa A cualquier ocasión, yo en este caso voy a acompañar con unos fideos de paquete Lo pueden acompañar con arroz Con papas al horno, con lo que les guste Así que empezamos ya con la receta del día de hoy Que viene muy fácil Bien, voy a empezar con las albóndigas primero Son muy sencillas, cada uno le agrega lo que le gusta Yo les muestro mi versión Voy a empezar con cebolla, la cual no voy a picar, sino que voy a rallar Bien, tenemos la cebolla rallada y acá mismo Vamos a poner la carne que vayamos a usar Que hayamos elegido, yo tengo carne de vaca Pueden usar carne de cerdo, las dos combinadas Las que tengan Vamos a aplastar un poquito esto, siempre que se puede desarmar Lo que sería el paquete que vino Bueno, y acá ya vamos a empezar a colimentar las albóndigas Ponerle una cucharadita de comino Una cucharadita de pimentón dulce Una cucharadita y media de pimentón ahumado Una puntita de nuez moscada Una puntita de canela Le va a dar mucho gusto Ajo deshidratado, voy a poner yo Pueden poner ajo en polvo O ajo, compra la cabeza de ajo Y cortan dos dientes de ajo aproximadamente y lo agregan Coriandro, una cucharadita Una puntita de pimienta blanca No se pasen porque la pimienta blanca Es muy invasiva Mienta negra Y sal a gusto Que tengo acá pan rallado Le voy a poner a esto un poco de crema Y lo voy a mezclar Con la cebolla y los condimentos La mezcla que hicimos con el pan rallado con la crema Y ahora toca con la mano, si tienes un guante mejor Y empezás a amasar todo A unir estos ingredientes Bien, tenemos la masa ya incorporada La masa a la carne, mejor dicho Bien distribuida La vamos a llevar a la gladera a unos 15 minutos Que se enfríe, toma un poco de forma Si no está fría y después seguimos Bien, ya tenemos la carne que enfriamos un poco más firme Así que ahora simplemente vamos a hacer Nuestras albóndigas, vamos a agarrar un tamaño que nos parezca Que nos guste Más chicas o más grandes Bien, y simplemente con las manos Vamos moldeando Y ahí van quedando Bien, tenemos las albóndigas ya armadas ¿Cómo las vamos a cocinar? Primero las vamos a dorar en una sartén con un poquito de manteca y aceite Y después las vamos a terminar en el horno Si quieren las pueden llevar al horno directamente 40 minutos más o menos y listo Yo primero le voy a dar este dorado que le va a dar mucho sabor además Entonces, sartén Vamos a poner manteca que se vaya derritiendo Y a esto le vamos a poner un poquito de aceite Para ayudar a que la manteca No se queme Y vamos a empezar a poner las albóndigas Y la vamos a dar unos minutos de cada lado Tres, cuatro minutos, la vamos dando vuelta Y la ponemos del otro lado En ese doradito que agarró Es la idea Las cocinamos cuatro minutos del otro lado también O las doramos, mejor dicho Las llevamos a una fuentecita, una plaquita para horno Y las mandamos 30 minutos más a que se sigan cocinando Bien, tenemos las albóndigas que doramos un poco Vamos a poner la manteca que quedó en la sartén Llegamos al horno más o menos unos 30 minutos más A que estén bien cocidas Y sacamos las albóndigas del horno Ya cuando esté la salsa la vamos a poner ahí Y vamos a ir terminando con alguna pasta o algún arroz Bien, y para acompañar nuestras albóndigas Vamos a hacer una salsa de tomate fácil La salsa de tomate puede llevar lo que a ustedes les guste La verdura, los alimentos que quieran Yo les voy a mostrar esta versión que hago yo Que queda muy bien Y no les voy a decir que es rápido Porque el secreto de una salsa de tomate Es que se cocine el mayor tiempo posible Para que pierda la acidez Así que, ollita Vamos a calentar un poco de aceite Bien, ollita, aceite Vamos a ir con los vegetales que les gusten Yo voy a poner cebolla Que es la base de casi todo Zanahoria picadita Y morrón rojo Acá ustedes pueden agregar apio, puerro, ajo cortado Yo voy a poner ajo granulado Pueden agregar morrón verde Los vegetales que les gusten Cebolla de verdeo Lo voy a dejar cocinar unos minutos Unos 7-8 minutos más o menos Bien, ya cocinamos estos 7-8 minutos Ahora vamos a agregar los condimentos Vamos a agregar un poco de ajo triturado Como les digo siempre Usen ajo en polvo si tienen El ajo común Lo pican y le agregan Vamos con una cucharita de pimentón dulce Coriandro Comino Un poquito de pimentón ahumado Pimienta negra Un poco de sal Y provenzal Que es perejil Con ajo deshidratado Pueden agregar el perejil solo Bien, tenemos los vegetales ¿Qué vamos a agregar a esto? Tomate en lata Ponemos a tomate perita O el tomate que quieran cortado Yo les recomiendo estas latas Que son prácticas Tienen con los tomates así Vamos a aplastar esto Ven, así Ponemos todo el jugo Y a esto lo vamos a agregar Vamos a llenar la misma lata de tomate Que usamos La llenamos de agua Una Y medio Revolvemos Dos cucharitas de azúcar Para la acidez Natural del tomate Vamos a estar bien Yo le agrego Un caldito de verduras Hojita de laurel Bajamos el fuego A medio bajo Revolvemos un poco Tapamos y cocinamos Aproximadamente una hora Bien, tenemos la salsa lista Después de una hora de cocción Vamos a agregar las albóndigas acá Bien, yo hice una pasta Unos fideos tallarines Para acompañar las albóndigas Vamos a servir Bueno, ese fue el video de Maxi Cocina A vista de salbóndigas Con salsa de tomate Fideos Muy fácil, muy rique Espero que les haya gustado Ya como les digo siempre Les pueden seguir acá abajo En el instagram Que tengo donde subo las fotos De las recetas Y de las recetas que no hago video Así que pueden seguir ahí Gracias por ver el video Como les digo siempre abajo Se pueden suscribir En el botoncito rojo Y apretar la campana Para que Youtube les avise Que hay que subir un video O si no al final En la pantalla negra donde aparece el logo de Maxi Cocina O al final en la pantalla negra donde aparece el logo de Maxi Cocina Pueden presionar ahí Y se van a suscribir al canal Para estar al tanto De todas las novedades Muchas gracias nuevamente Nos vemos en el próximo receta En el próximo video De lo que sea de Maxi Cocina Chau